La explosión provocó daños en varios locales del sur de Guayaquil. Una tuba de gas causó la detonación. El suceso no dejó víctimas mortales ni heridos. El estallido despertó a los habitantes del Guasmo Central, quienes avisaron a los bomberos y a la policía. Compañeros bomberos sacaron los dos cilindros de gas que han salido a trabajar en este local. O sea, Dios me haces toda la familia, está bien, lo material no importa. El equipo antiexclusivo del Grupo de Intervención y Rescate inspeccionó la zona sinistrada. Tras una revisión de cada uno de los locales afectados, se determinó que una fuga de gas causó la detonación. Entonces, como tuvo la acumulación de gases y más este flash que existe en los congeladores o en otras máquinas que son eléctricas, es suficiente. Realmente le causó novedades por el excedente que está intacto, no está destruido. Vieron los cuerpos de bomberos, verificaron, pero dijeron que era como una acumulación de gas. Durante la mañana se recogieron los escombros y el equipo de criminalística hizo la última indagación. La explosión provocó daños en la estructura de dos restaurantes y una panadería, pero además una farmacia también resultó afectada parcialmente. José Cáceres fue uno de los perjudicados. En su establecimiento vendía comida, un negocio que inició hace cinco años. El hecho se reportó en el sur de Guayaquil esta madrugada. La onda expansiva también destruyó las ventanas de algunas viviendas. Luis Galvez, TC Televisión.